Bueno, y con esto vamos a empezar con la presentación de la aplicación para la autoevaluación de la transparencia en España y en Canarias, que es una nueva herramienta que vamos a montar, como les anunciábamos antes, Evaluate, y que hemos contratado externamente con una empresa, con Galileo Ingeniería y Servicios, ya está adjudicado el contrato, y que en breve, vamos, en un plazo de dos o tres meses, la podremos tener ya en libre disposición. Para ello vamos a dividirnos la presentación entre Clara, que como ya antes la mencionó don Daniel, que es la matemática que tenemos en el comisionado para todo el análisis de los datos que recibimos, y luego yo les daré una pequeña pincelada para los tecnólogos, que son los que quizás puedan estar más interesados. Bueno, pues Clara, adelante. Bueno, para hablar de la aplicación... Vaya, parece que... Ah, perdón. Para hablar de la... Voy a tener que ponerme en aquella mesa. Para hablar de la aplicación para la autoevaluación de la transparencia en Canarias y en España, primero, es necesario, creemos, hablar de lo que se está haciendo hoy en el comisionado, en la actualidad. Bueno, ¿por qué evaluamos? Pues por dos razones principales. Primero, porque es un mandato legal, así lo establece el artículo 63 de la ley 12-2014. Y segundo, porque como ya se ha mencionado en varias ocasiones, la evaluación es una herramienta para mejorar. A nosotros nos gustan mucho estas frases del matemático, físico e ingeniero William Thompson-Kelvin, que resume básicamente el motivo por el que evaluamos. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Ahora que ya sabemos el por qué, ¿a quién hay que evaluar? Bueno, pues la ley 12-2014 establece dos conjuntos de entidades, digamos. El primero formado por las administraciones, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, los cabildos, los ayuntamientos, las universidades públicas también, los organismos autónomos y entidades públicas empresariales, y también sociedades, fundaciones y consorcios que dependen de todas las instituciones, y las asociaciones públicas constituidas también por las asociaciones. Este es el primer año que hemos evaluado a través de estas entidades, y en Canarias tenemos censadas 340 entidades. Luego hay un segundo conjunto de subjetos obligados, bastante difuso, que todavía no tenemos muy claro cuántas entidades pertenecen, y está formado por las corporaciones de derecho público, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, y todas las entidades privadas que reciben subvenciones y ayudas públicas. Lo que queremos empezar ya el año que viene es empezar a evaluar a las corporaciones de derecho público y comenzar ya con este conjunto de entidades. Tenemos el porqué, tenemos a quién, qué hay que evaluar. La Ley 12-2014 establece una serie de obligaciones de publicidad activa, también la Ley de Cabildos y sucesivas leyes que se han ido aprobando también han incorporado obligaciones de publicidad activa, y nosotros lo que hemos hecho es coger todas esas obligaciones y colocarlas en lo que llamamos mapa de obligaciones. Entonces la comunidad autónoma, por ejemplo, tiene 165 obligaciones, los cabildos tienen 153, etc. Y todo eso es información que hay que publicar en los portales de transparencia, y que luego hay que evaluar. ¿Y cómo estamos evaluando? Pues aquí es donde entran las matemáticas. Tenemos, para cumplir la publicidad activa, es necesario primero información, hace falta datos, y por otro lado hace falta un lugar en la web donde colocar esos datos. Entonces estas dos partes nos van a dar dos indicadores. El ICIO, la información nos va a dar el ICIO, que es el indicador de cumplimiento de la información obligatoria, y ese lugar web nos va a dar el indicador de cumplimiento del soporte web. Estos dos indicadores se combinan, subimos de escalón, y obtenemos el ICPA, que es el indicador de cumplimiento en publicidad activa. Esa sería la parte obligatoria. Luego tenemos una parte voluntaria. Hay cosas, hay actividades que puedo hacer que mejoren la transparencia de mi entidad, si nosotros creemos que hay varias buenas prácticas que se están cumpliendo en Canarias y que se deben valorar. Las incluimos entonces en el indicador de transparencia voluntaria, y ahora sí tenemos la parte obligatoria, la parte voluntaria, las combinamos y obtenemos el índice de transparencia de Canarias. ¿Y qué es lo que se valora? ¿Cuáles son los criterios que hay que valorar en cada uno de estos escalones? Para la información, para todas esas obligaciones, todo ese mapa de obligaciones, valoramos cinco criterios. El contenido, si es total o parcial. La forma de publicación, si es directa o indirecta. Pensamos, por ejemplo, en contratos y la plataforma de contratación. ¿De qué manera puede ser directa o indirecta esa publicación? La actualización, por supuesto, importantísima. La accesibilidad, es decir, cuánto tengo que navegar dentro de ese portal de transparencia para llegar a la información que estoy buscando. Y la reutilización. Luego, para la parte del soporte web, también hay otros cuatro criterios que hay que valorar. Primero, lugar de publicación, es decir, en qué parte de la web de esa entidad está colocada la información de publicidad activa. La accesibilidad web, en qué medida cualquier persona puede trabajar con ese portal, independientemente de sus circunstancias. También la estructura, cómo se organiza en ese lugar, en esa web, la información, o si simplemente se cuelgan los datos, los PDFs y los Excel, como de cualquier manera. Y si tiene un buscador interno, un mini Google, digamos, dentro de ese portal web. Para la parte voluntaria, estamos valorando por ahora seis buenas prácticas. Si la entidad ha elaborado un informe anual de transparencia de la propia entidad. Si tiene una ordenanza, un protocolo o un reglamento de transparencia. Si informa dentro de ese portal, ese lugar web, sobre la propia transparencia. Si tiene un enlace al comisionado para que el ciudadano, cuando vaya a hacer una solicitud, sepa que puede reclamar al comisionado si no tiene respuesta o si no es satisfactoria. Si tiene un sistema de medición del tráfico de la web. Y, por último, la colaboración con el comisionado. En el proceso de evaluación vamos dando plazos y cuanto antes se responda, pues más puntuación tendrá la entidad. Esto sería en cuanto a cómo evaluamos. ¿Cómo se realiza el proceso dentro de la aplicación? Pues con SADE seis fases. Lo primero es la autorización de las personas que van a trabajar dentro de la aplicación Tecanaria. Una vez estén autorizados, pueden empezar a cumplimentar los cuestionarios y a auto-evaluarse. Esa es una parte muy importante. Porque en el proceso de evaluación, primero la entidad puede ver cómo está, puede mejorar y después remitir. Tras la remisión sería la evaluación provisional, la fase de alegaciones y la evaluación definitiva. Y ahora les dejo con José María, que les va a contar qué es lo que va a suceder mañana. Está claro que Clara sabe mucho de este tema. La usuaria principal, junto con Natalia, del sistema. Yo me dirijo a repartir juegos y ellos son los que juegan el partido. O sea, que todos los éxitos son de ellos y los fracasos son evidentemente míos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Les avanzamos antes que íbamos a desarrollar una aplicación web. Piensen que todo esto que les ha contado Clara es la herramienta que usa el comisionado. El comisionado ve las fotos desde aquí arriba, ve todo el aspecto. Ustedes, cada uno, veis vuestra evaluación, pero no veis la de los demás, hasta que el comisionado no comunica y transmite el tema. El comisionado ya se comprometió a abrir los datos y que todo el mundo pueda acceder a todos los mismos datos que tenemos nosotros y explotarlos de la forma que consideren. Es engorroso, se los digo ya de antemano, porque son muchos datos y no deja de ser complicado. Pero bueno, el comisionado, por tanto, utiliza una herramienta que es, digamos, colaborativa con ustedes, pero privativa en su uso. Y ahora lo que quiere, con esta nueva herramienta, Evaluate, es montar un sistema, un portal web, para la evaluación del grado de transparencia. De tal manera que cualquier usuario puede evaluar el grado de transparencia de cualquier entidad. O sea, bueno, pues voy a comprobar cómo está mi ayuntamiento, voy a comprobar cómo está mi servicio canario de salud o cualquier otra entidad. Y podrá valorar tanto con las leyes de la ley estatal o la ley autonómica de cada comunidad autónoma. Va a ser una plataforma abierta, como luego vamos a ver. Se basará en MESTA, en la metodología MESTA que comentamos antes, que es la de evaluación de la transparencia. Y en las mismas funcionalidades que el IT Canarias. Bien, la evaluación se puede realizar tanto con el mapa de obligaciones, como les decía antes, de la ley canaria, como de la ley estatal o como con cualquier otra ley. Y al finalizar la evaluación se le va a mostrar al usuario una nota, un informito, con la puntuación que auto-evaluada por parte de la persona que está rellenando y está comprobando. Y por último podrá guardar esos datos en un registro para poder continuar grabándolos o hacer comparaciones. Porque hay entusiastas, o sea, hay realmente gente entusiasta de la transparencia, o sea, de ciudadanos normales y corrientes que uno no se lo imagina, que nos tienen con preguntas y preguntas a ustedes y reclamaciones a nosotros. Y por el derecho a saber, simplemente por el derecho a saber. Bueno, y... Perdón, paso la transparencia, que desde aquí no la veo bien. Bueno, y ¿cuáles son las arquitecturas que va a tener esta aplicación? Va a ser una aplicación distribuida bajo licencia de software libre, no va a tener componentes privativos. Contará con un repositorio público, yo de esto no sé mucho, también se los digo, pero bueno, me han preparado esto aquí y yo lo cuento. En HitLab, en el que estará el código, la solución y toda la información necesaria para el despliegue. Cualquier usuario podrá descargarse en la aplicación y desplegarla en su propio centro de proceso de datos o en la nube, cualquier entidad. Y el comisionado va a hacer el primer despliegue, lógicamente, que es el que lo financia, y es el que va a hacer el primer despliegue de esta herramienta de autoevaluación. Y por último, está basada en las últimas tecnologías disponibles en el mercado en este momento. Bueno, estas son características técnicas que tampoco, que para los informáticos sí que pueden ser interesantes, pero que vamos, que para un usuario como uno, pues no, con tal de que funcione y que sea interactiva y moderna, bueno, pues con eso es suficiente. Bueno, y con esto terminamos este apartado porque vamos justitos de horario.